Más de 40 ejemplares del cóndor andino fueron registrados en el corredor biológico que abarca la Reserva Nacional San Fernando en Ica, el Valle Sondondo y la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara de Aquile en Ayacucho. Esto fue confirmado tras un patrullaje de rutina y también de monitoreo biológico realizado por Guardiaparques del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Cerdán. Bueno, el cóndor andino es una de las aves voladoras más grandes del planeta. Se encuentra refugiado entre dos áreas naturales protegidas que comprende este corredor biológico y su especie se encuentra en peligro de extinción debido a diversas amenazas.